La siguiente alabanza tiene por nombre, qué alegría, el cero de Cristo. Quiero ser de mucha bendición para tu vida, toda gloria, toda honra, toda alabanza, le pertenece al Señor. Cuando huestes del mar rugen por devorar a mi alma y sed en medio de la oscuridad. En Dios puedo confiar, ha prometido ya, proteger mi vivir. Yo sé que venceré, porque con él iré, cual águila volar, mis manos alzaré. Porque Dios es mi Dios, por siempre fiel, por siempre fiel, por siempre fiel. Qué alegría es ser de Cristo, qué alegría es ser un salvador. Ser un heredero de su reino, me imagino estar a su lado. La emoción que mi alma siente al cantar, en una palabra la quiero expresar. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias siempre, salabando. Amén, Señor. Esta segunda estropa es muy bonita, así que espero le guste también. Amén. 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 En sombras de maldad, Dios mi abrigo será. Amén. 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 Tu fe pone a tu lado, yo iré, qué emoción es pensar, con Cristo pronto iré a morar, iré a morar. Qué alegría es ser de Cristo, qué alegría es ser un salvado, ser un heredero de su reino, me imagino estar a su lado. La emoción que mi alma siente al cantar, en una palabra la quiero expresar. Aleluya, aleluya, aleluya.